Hola. Ira, tomaste un camino muy equivocado. Sabes que Afife nunca te aceptará. A veces no te entiendo. Espero que no te arrepientas de haber hecho esto. Les pido que le den me gusta a mi video y dejen un corazón en los comentarios para apoyar a Ira. En el nuevo episodio, Neva encontrará el certificado de boda en el cajón de Orhan. Neva entregará inmediatamente el documento a Afife. Afife acusará a Orhan e Ira de engañarla. Mientras tanto, Neva intentará atraer la atención de Orhan para poder estar con él. Neva hará un plan. En consecuencia, Neva saldrá del dormitorio de Orhan. Ira verá a Neva salir de la habitación. Así comenzarán los repugnantes planes de Neva. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos videos. Adiós.